Bueno, el día de hoy estuvimos aprovechando la visita de la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud al Distrito de Buenaventura, nosotros tuvimos unas reuniones extraordinarias con las EAPB, con las EPS del Distrito de Buenaventura, para crear todas las estrategias necesarias para aumentar la captura de vacunación COVID-19 en el distrito, teniendo en cuenta que el porcentaje de vacunación que tenemos hasta el momento es bajo, teniendo en cuenta la media nacional, se identificaron como principales causales la identificación de los usuarios, que han sido de difícil consecución, como segunda barrera, se ha identificado también que las EAPB no tienen los datos actualizados de estos usuarios, debido a eso se sumaron las EPS a la estrategia que viene adelantando la Administración Digital por medio de la Secretaría de Salud, de hacer barrio por comunas, barrio visita casa a casa, puntos estratégicos para así intervenir a la población objeto de vacunación, adicionalmente tenemos abierta la vacunación para las personas mayores de 70 años, tenemos también los puntos de vacunación dispuestos en las diferentes comunas del Distrito de Buenaventura, se socializaron todas estas estrategias y la idea es que todas las EPS se sumen a esta actividad para así poder garantizar la cobertura, la mayor cobertura de vacunación en el distrito. En concluido, ¿en Buenaventura está preparada para la jornada masiva que se haga de vacunación contra el COVID? Sí, efectivamente, tenemos cinco puntos de vacunación en este momento, los cuatro que estaban fijos que son el Hospital Luis Alánquia de la Plata, el Centro de Salud Independencia, el Centro de Salud del Matiamuluva, el Centro de Salud de Bellavista, y adicionalmente tenemos el punto que se encuentra ubicado en el Malecón, todos estos tienen una capacidad de por lo menos vacunar diariamente a 100 personas de forma diaria, entonces estamos preparados, la idea es tener estos puntos abiertos y habilitados a la comunidad todos los días, con el objetivo de que las personas, según su cercanía, se acercan a estos lugares y puedan acceder a la vacunación contra COVID-19. Gracias.